Ya que me pedís que cambie de intro, voy a ser rápido. Suscribiros al canal de una puta vez, que no os suscribís. Muchas gracias, hijos de... Oye, pero el puto nombre, el puto team, Torres, ¿cómo lo ves, bro? Lo que te ha dicho, ¿eh? El vital de los bits pa' mí. Los bits pa' mí, que me jodan a la minencia mexicana. No soy ni bro ni bulto, ¿te llame bulto? No, no, el bulto eres tú. No, el bulto eres tú, no te confundas. No, no, dime. No, 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 no te confundas, aquí las cosas funcionan así, ¿eh? Pero bueno, pero no, 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 no. Arriba. A ver, dime quién está oficialmente ahora en G.G.Rocks, ¿sabes? Ya, ya, pero chupando banquillo, hostias. Tu puta madre, bro. Qué buen tiro, ¿eh? Chupando banquillo y ha jugado más partidos oficiales Torres que tú en G.G.Rocks. Pa' verdad. Pa' verdad. Y él no está en G.G.Rocks, ¿eh? Qué buena, bro. Buena pregunta, ¿eh? Uh, ah. Vale. Fake. Buah, qué fake, bro. Que pase medio gol. Vale, el objetivo es marcar godetes, ¿vale? Con el cibersexo. Vale, bro. Mira, toma, nene, pa' ti. De primeras. Para que metas un gol. Sí, arriba, torre. Ahí justamente lo estamos, ¿eh? Sí, ya, no. Sí, ya lo sé. Yo tampoco estoy ahí, bro. Perfecto. Estamos bien, equipo. Juego a jugar, Giovanni. ¿Qué te pensás? ¿Qué hago, milagro yo aquí? Me dice, llevo tres meses sin jugar. ¿Qué hago para recuperar mi nivel? Pues juega. ¿Qué me estás contando a mí? Juega una semanita, ¿no? Una semanita se recupera. Juega. Quinte ball. Quinte ball. Quinte fucking ball. La follada que me has pegado, tú. Sí, nene. Buen tiro. Pero tiraco, ¿eh? Míralo. No llego. No sé qué estoy haciendo ahora. No, no, sí. Te he visto ahí lo haciendo por el cumple de Marta. No, fracaña. Estoy muy rarete. Yo también, bro. No te preocupes. Mira a nene ahí sin bus. Como he escuchado sus sueños. Buen peleo. A mí me han follado. Me la pasas. Golazo. Me la paso, nene. Tócala. Vamos 0-0-1, ¿eh? No me está gustando. Habría que ir metiendo un gol, ¿vale, nene? Eminencia, por favor, mete gol. ¡Buah! Te lo estoy pidiendo a buena, ¿vale? Vale, bro. Te muestra que eres mejor que Zen. Ahora mismo, ¿eh? Atento, ¿eh? Si meto gol, soy mejor que Zen. 100%. No. Joder, bro. Era clip, era clip, bro. No da peino con Morata, tío. Claro, ¿cómo se nota que Morata es campeón de Europa y es subcampeón, tío? De verdad. Oye, pero no sé ni volada, ¿no? Tampoco, eh. Madamente, eh. Fake. La he intentado follar, pero la kill dude es una puta mierda, eh. Me folla. No, me follo. ¿Cómo es una mierda? No tengo equipo. Esto es una mierda. ¡A Vico! Es el prime, Vico. Sí. Nos van a follar, eh. Vamos a ver en primera ronda. No, no, no. No, no, no. Tú eres el prime de Ghibli. No, profesional. Joder, bro. Eres muy malo, eh. Soy muy malo, eh. Eres muy malo, eh. Eres muy malo, eh. Eres muy malo, eres muy malo. Eres una puta miseria, una basura, hermano. Y tú una patata. Claro que te lo... No, no. Eres un bulto, eh. No, el bulto aquí eres tú, eh. Qué holgazo, bro. Qué bueno soy. Soy muy bueno. Es que ese tipo es buenísimo, eh, Torre. ¿De Torres qué coño es, tío? Es muy bueno. ¿Se ha que dirá, Torre? Es que prenda el monitor. Por la puta gana, por favor, Torre. Toma. No quiero ser un sapo, pero creo que se llama Optic134, ¿vale? Optic134, por lo que sea. Te va a caer un mal ahora. No te pases por mi canal nunca. Por lo que sea. Uy. No me falla, bro. Cuidado, que piquea. ¿Nos piquea? Uy, si te piquea. Claro, es que se llama Mason Prime, bro. Mason Prime. No, la verdad es que yo he saltado desde la otra punta. Era broma, eh, dice, pobrecillo. No, no, por lo mío no. Toma. Espabila. Espabila. Me estiro. Qué bien, nene. Qué bueno eres, coño. Como se nota que chupa un banquillo, cabrón. Y penes también, eh. Qué bien. Bué. Buá. Agus. Hace fake, confiar en mí, confiar en el call. Sí, torre. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ha pegado, ha quedado como que muy atrás, creo yo, eh. Me ha venido. Me ha venido. Solo creo, eh. Solo creo. Yo no soy quien para decirlo. Yo creo que podría haber chutado. Yo creo que me puedes chupar tú la polla, bro. ¿Eso es premio o castigo? No me ha quedado claro. Toma, bro. Perfecto. Toma, bro, Amazon Prime. Amazon Prime. Amazon Prime. Es verdad, nos está ganando Amazon Prime, tío. No, no, vamos, Pate. No te confundas. No pagas, no. Yo soy un mello, hostias, eh. Yo llevo a Terbaron también, ya que sabes. No conduces, eh. No, es que tú eres... Tú estás loco. Ay, lo había hecho fake, pero lo ha peinado como Morata, tío. Qué bien, vaya tanquetilla. Qué durísimo, eh. Qué buena salvada, bro. Qué bueno eres. La salvaba, eh, bro. Están en su Prime. Me da gana, bro. Me da gana, Amazon. Recuerda eso. Que nunca se te olvide eso. Toma, Torres. No, esa es Amazon. Esa es Amazon. ¿Estás confundido? Quedan 30 segundos, vamos a perder la primera ronda. Eso es cierto. Es que los dos están en su Prime, bro. Los confundo. Hostias. Mira, mira, qué regalo de Jesús. Qué bien. El pase es 3 cuartos de gol. El pase es gol, directamente. O sea, no tenía que hacer nada. Claro, como... J.J.Rocks, J.J.Rocks compra el partido. Claro. Correcto. Oye, sí, mi red. 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 Esto no va a ganar para nosotros, no va a ganar a nadie, eh. Putísimo cheque. Yo me cago en tu puta madre, eh. Bueno, toma ya. Pobrecillo, a ver, va con 160 de ping, pobrecillo, eh. A ver, hay que decirlo. Pero sí, sí, pobrecillo. Y el que la has insultado es tú. Sí, la verdad es que sí, eh. Te has pasado, eh. La verdad es que sí, eh. Te has pasado, eh. Sí, pero no he dicho nada. Buenas noches, no. Eso es verdad, eh. Te he insultado yo, eso es verídico, eh. Joder, bro, me he resbalado. Eso no es el ping, eh. No hay confianza en este equipo, eh. No, no hay confianza, no. Es que, bueno, para mí, ahora sí he confiado. ¿Nene? Yo espero, yo espero. ¿Miso mount? Oye. Te has cagado. No, no es una mierda el meiso mount. Arriba, arriba. Oh. No, 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 para el otro lado. Oye, oye, oye. Me he apartado, me he apartado porque iba a reventar al nene. Le he metido a un ostión que lo mandaba a otro planeta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. Joder, bro. Me he matado, me he matado, me he matado. Menos mal, bro. Está que de la amistad. A ver la amistad cómo va. A ver, ¿sois amigos? Qué bien, somos amigos. No mucho, no mucho, eh. Poco. Somos amigos. Somos amigos, bro. Le hemos ganado horas y se hierve, ¿verdad? Que te viene aquí... Me hizo. Sí. Torre. No, no. No confíes mucho, eh. Yo no confiaría, eh. Como que no, si está la eminencia mexicana aquí. Vaya. Creo que tú no estás, eh. He vuelto. Pero sí que está la eminencia cordobesa. Finalmente. ¿Tú ya? Sí. Qué golazo. Me he muerto otra vez, chicos. Ayuda. Rematen, rematen. Es que a ver, ha hecho un toque de mierda ese tipo, de la nada. Cuidado. Es jodísimo, eh. Yo solo digo que hay en un medio. Lo he bumpié, lo he bumpié. La has bumpiado y me la has ganado por eso, tú. No, no, no. Le he bumpiado y la has fallado por eso, eh. Ya te digo yo. No, no. Yo la he ganado 100%. Cállate. He pegado, he pegado, nene. No te la comas, por favor. Madre mía. Me he alagiado, bro. Me he alagiado. Mi ping está en 300 casi. Listo. He vuelto. Chamo. Estoy fuerte, estoy fuerte. Sí. Sí, gordito. No estoy tan fuerte. No va a gol. No va a gol. No, no te preocupes, muñeca. Toda medio. Ahí está, bro. Medio, medio, medio. Ahora sí, ahora sí. No, eso es demasiado. Ya, ya, ya. Se la come. Claro, yo no soy adivino. No hay confianza, no hay confianza. Ayuda. Pero si eres un tanque. No he llegado, tío. Yo a eso no llego, eh. ¿Y ahora? Eso sí. Ahora sí. No, olvídalo. Di una vuelta el tractor. He golpeado. Qué bien, qué golazo, bro. Pero, ¿qué ha pasado? No, 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 eh. No, eh. No, 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 me niego, me niego, me niego. No, ha pasado Torres, eh. Se ha pasado Torres. Me niego, me niego. No, yo no me he pasado. Se ha pasado el pato. Sí, sí. Qué golas. Y no dame esto, tío. Como da vida misma, tío. De verdad, eh. Nos van a eliminar. Hemos perdido ya. Sí, Torres. La gana. Qué bien. Uy, esto no me gusta, eh. Lo de los tiros a mí no me gusta, fíjate tú. que lleva mas tiros nosotros corre corre torre que bien yo corto yo corto si bueno que bien como esta este y que quita gordito quita que buen pase que buen pase bro que bueno soy bro como me has tirado eh que barbaridad Cybertruck things el cybertruck es mejor que el nissan skydine afirmo la verdad es que si me vas a poner nissan y voy a acabar primero en cada uno de los partidos te faltan huevos es que no ya acabo en este pero ibas con el cybertruck es normal no pero bueno soy superior me llama bots por la cara bro dice que le firme el otro pro porque el team se llama dos pros y un bulto bro que bien como sabe eh ya saben que ya saben que hay que no saben ya saben que que tu eres el bulto osea se ve callate fake que buen corte nene de verdad como el de este r7 medio a ver el pase de niss con el cybertruck eso me ha bumpeado me ha bumpeado que le hago no podias haberla dejado eh eso con el cybertruck lo haces mejor eso es gol de hecho con el cybertruck te lo habias dejado el boost eso no me ha gustado coño porque ibas de cara no un pase bro pero el nene no pero va el de cara coño se respeta no como respeta el torres eh y torres eh con el cybertruck seria mas fuerte eh pero el cybertruck es gol fake ves con el cybertruck ha de fix pero que estes fakeando todo el puto rato que es estoy dejando balones pero vamos que son regalos y torres yo no he dicho pague el claro claro va a ganar eh pasa no ser portero con las paras eh hombre con el mosti con el skyline salia mejor eh no no me hagas el skyline no salia mejor le he fallao cuidado la he hecho con el skyline mira que de ida con el cybertruck eso que no deja de renovar tu tienes cosita de pros eh has estado en carmine corporation sabeis que me ha contactao un pago comprarme una camiseta mia de carmine corp se la has vendio o que? que? que has dicho nene? si se la has vendio o que? no mira que tengo dos yo se la vendia que tengo aprecio las camisetas que queres que te diga oye acaban de poner una polla en mi chat si si hay quien ha sido ese no? quien ha sido? seguro el que no me ha encontrado en el torneo de la 7 es missy no te acuerdas el nombre es missy pote eh verdad? que buen video era y no se me ha grabado el micro tío de repente suelta al mark es que es muy contento dice missy pote no le ha gustado eso eh? o algo asi ha dicho no no missy pote estas de negar el gol me ha dado el gol que pena tío que bien nene podes la medio venga tu lo he ido eh? cuidado medio mira eso no es medio a mi no me gusta no a mi no me ha gustado no eso no me gusta menos ciber truck slings para mi empreste you see me si no me lo puedo creer era pasar torres torres a mi y gol si 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 es que a ver me ha petado de FPS duro porque tu te has comprado ahora un buen internet no? si a ver pero he dicho FPS tu escuchas ya ya pero por eso te digo claro porque no tienes una 4090i para poner no? en un PC claro pero me da pereza conectarlo a bien esta que? eres muy bueno eres un puto vago de mierda haz algo eres creador de contenido del grupo y ni creas contenido venga puta madre open que buen pase bro de nada bro no este tío este tío cobra para crear contenido y no crea contenido esta todo el día de drogándose emborrachándose de 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 bro esas fake news si vierais dos stories de mejores amigos de este tío probablemente si sube 5 4 estés bebiendo fake news y la otra no voy a decir que es por respeto a la privacidad de las demás personas vale? que bien por respeto a la demás personas me han vuelto hombre a ver si sube algo follando yo me preocupo la verdad te digo te diría quítame de mejores amigos no quiero volver más por favor porque bro que rico no ni si te ocurra subir algo así eh que buen tiro pero que no sirve tranquilo no voy a subir no estoy pendiente ni del juego i like your name i like your name i like your name ese es mi el name de mierda tiene la verdad la verdad que si pero me cae me cae yo que se que dale miénteme a lo que tu queras conmigo a lo que tu queras conmigo te digo dale te digo eee por que no te perdona te digo asi no ibas eh ya te digo yo no era asi no 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 te la quitado eh avaricioso avaricioso eh izquierda mira como buen pase bro buen puto pase mira que pop te va pap no hay stop ahí esta se la quitas a torres perfecto muchas gracias se muere porque es un bulto no hace otra cosa que bien otro arriba brazo toma bro venga toma por correo ahí no esta eh y el de mvp para el shiver truck suerte porque soy ciberjoto vamos ahi que bien lets go bueno gusto son gusto no no desde luego buen pase bro ya quiere bailar ya quiere bailar que buena bro eh encima queda paso me ha dado de ida bro claro si leidita eh no deberia entrecortar sin ningun audio de verdad ahi ya voy es que creo que no estas grabando el audio en el directo eh no se escucha no se escucha como cada polla vamos no se escucha no se escucha no se escucha que bien si torre yo confiando yo confiando no la proxima ya no hay pase middle of the pitch me ha pelado si lo he visto eh tranquilo hago time hago time Pero no, peladón, peladón, peladón gordo, peladón, 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 peladón. Pero escúchame, pero es que esa es tuya de calle, ¿no? O sea, yo no me he rayado de nada. A ver, o sea, si pude haber ido, pero te he visto allí, ¿sabes? Pero ha sido peladón de nene, no mío. Era para mí, tóricamente. Pero era de nene, era de nene. No sé, la verdad, yo he sufrido una ilusión óptica. Eso ha pasado. ¡Qué bien! ¡Una polla para mí! Somos muy buenos. Saldrías con una seguidora por la puta cara, tú. Qué rico, ¿no? Qué bien, nene. No mal que esa sí que no te la comas, eh. ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Una polla! ¿Dónde está Alan viendo...? Está en el cine. Ya te lo digo yo. Mañana estará en mi casa Alan, pero creo que no vamos a poder hacer directo. Bueno, puede que sí, puede que hagamos directo. Joder, bro. Mañana por la noche. ¿Pulla ando? Entre otras cosas, sí. Bueno, puede que hagamos directo. Así, eh. Es que no ha gritado Psycho, ¿sabes? Lo que pudo ser no fue. Sí, claro. Llevo tiempo sin intentarlo, eh. Que no, que no, que no. Qué bien. Qué bien. Estoy jugando con JJ Rocks el día 23. Que es el torneo de 3 para 3 de Rumble. Vaya, jugando de pan. Está muy alto el sonido directo. A ver, puede ser que... Es que antes se me ha desconfigurado todo, puede ser. A ver, ¿a verdad? Hola. Hola. Puede ser, puede ser que esté desconfigurado. O sea, es que antes no se me ha grabado el micro. Quizás solo tengo petado hoy. Puede ser. Creo que no confies está feo de Torre. No. Yo simplemente, uy. Pero. No, no, es que Torre se está haciendo fenomenal, eh. Oh, es lo que es lo que... Pero si, ibas con el circuito. Oh, es lo que es lo que es lo que. Muertos. Toma. No, no, gesto feo que me has hecho con el gusto. Joder, bro, ese tipo está piquine, cuidado. A Nelly se escucha muy alto. Pues ahora de abajo. Bueno, soy el que más importa aquí, ¿sabes, bro? Ese es verdad, es el que da views Oye, yo no decía de broma, bro Bueno, yo lo digo de verdad ¡Toma! Me han pegado un hostión, cuidado ¡Opa! ¡Qué golas, bro! ¡Opa! ¡Opa! Es que lo que distraemos al otro equipo, Torres y yo Que... Chavo, que vaya reset, ¿no? Bueno Qué suerte Qué rico A ver, se lo han comido porque ha sido una mierda de reset, ¿sabes? ¡Grande, Riggs, por el tier 1, cómo está guapísimo! ¡Escucha todo bien, sí! ¡Fake bicho pelado! Sí, hasta aquí Sí, hasta aquí Ilumina no, señor Jesucristo Se quería pasar hacia el torres primero Tranquilo, yo estoy detrás Mientras yo esté detrás, no hay problema ¿Dónde, Giovanni? Si yo esté detrás, no hay problema Lo primero que veo, un cañonazo de mi banda Qué bien ¿Otra más? Cuidado de Dominos, a mí no me gusta mucho como coche Eres un desgraciado ¡Ya me ha caído, estima! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, my, mon! ¡Me ha caído encima, tío! Estoy loco, bro Yo no escucho a Alan porque hoy no está Un saludo, ¿no? Yo no escucho el juego, no se escucha el juego Ahora lo configuro después de ese partido Lo miro bien todo Tu planeta te necesita, bro De verdad, me cae encima el pavo este, tío ¿Qué cojones, tío? ¿No? Un peo Psycho No, joder No me engancho, no me engancho, cuidado Me iré ahí Joder, bro Joder, bro ¿Eres un cañito? Estoy en backboard Voy yo Voy a la tuya ¿Tú ya? 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 Si la toca, tío, me cae encima ¡Con el culo! ¡Con el culo! ¡Eso no lo puedes hacer con el Nissan! ¡Con el culo, chaval! No, como se nota que ayer, la semana pasada hice pierna What the fuck? Qué bien No te gusta dar el culo, ¿eh? No, hombre Joto Soy de culo duro, ¿eh? Yo saqué aprovecho nuestra saquilla amistad, bro Lo que pase No aprovecho una mierda No, no lo ha aprovechado, ¿eh? ¿Cuándo ha aprovechado algo? Dime tú Cuando estuve en Carmen Corporation Aproveché bien el sueldo Qué bien Se lo quitaba a Francia para darse la España Era como Robin Hood Ala ¿Qué pasa? Nada Lo que ha pasado ahí Llega, llega Ese es mi turbo, ¿eh? Es para bailar Coño, ¿qué le va? ¿Qué le va? Se me ha hecho fake el nene Qué bien, bro Es que, ¿viste cómo distraí? O sea, literalmente distraje No, tirar el tapadador Sievertrack Distraje al rival, bro ¿Creyeron que le daba? Qué bien, claro Se piensan que Claro, es que no ven que eres el bulto del equipo, ¿sabes? Tu puta madre también, ¿no? Venga Venga Oye, nene, es que eres bulto creative Tú mismo te lo dijiste en un vídeo, ¿eh? Y eras bulto creative Sí, sí, ¿está grabado? Qué bien, bro El paso medio gol Qué bueno soy Se quejarán Bueno, cositas de la super track No, la química De tus hermanos 3K, ¿eh? Química de los torneos de Zeta Ganamos Qué bien Se celebra Así se festeja en el doble disco Muy bien, tengo 2200 de Zeta Podría ponerme a jugar después de 2S con él Perfectamente No creo que siga mucho rato La primera vez que gana el torneo es Super Sonic y Bellenda La que sí, equipo Sí Sí, claro que sí, bro ¡Guau! ¡Guau! ¡Joder! El título rosa yo creo que ya lo tengo desde hace tiempo Qué euforia, bro Ya podría dar más de 4, yo creo ¿Has torneo no ha jugado? Yo no sé cuánto torneo no ha jugado Pero lo bien que te lo pasa Hemos ganado uno recién, bro Con la Cybertrack Hemos ganado el de las 7, nosotros Eso con el Cybertrack me daba, bro Sí, hazme caso Sí No, es el periódico O sea, para mí el Cybertrack es mejor que el Nissan Skyline Obvio que da ¿Ves? Ahí era imposible con cualquier coche, bro Imposible Un saludo, Pepe Cuára safe Valeito Con un balón Tome usted Sí, Torres Qué bien, bro Pa' mí Nene, pa' mí después Sí, eh Ahí está, bro Mira que va a tirar para la izquierda Esto es mío ¿Qué quiere esto? Torres Vale, que va Tú lo has bloqueado, tú A Nene, estás solido, ¿vale? La va Qué bien defiende Nene Qué barbaridad Que lo ves, conmigo no hay preocupación en defensa, bro La peino como brata Espero mi pase Sigo esperando mi pase Toma, bro Casi Te quedaste ido, tú Yo también Joder, bro Vector, estás solido No te pongas nervioso Te has puesto nervioso Te has puesto nervioso, bro Te has puesto muy nervioso No puede ser Te has puesto muy demasiado nervioso, tío Está temblando Como ves, mientras juegas Con mucho cuidado Te voy a tirar para arriba Qué bien ¿Nene? Sí Qué bien Está un poquito de culo Oh, está peinado como brata Y esto no lo veo, eh No veo, yo sé que no veo Pa' mí Te trae el humo, no sé Se me ha puesto otra vez la música en el móvil Yo no estoy entendiendo nada, eh Me ha quedado todo sin volumen Directamente se ha petado Porque es el logo de la vedada No sé Ah, qué rara Yo no lo tengo No me mire la vedada por internet ¿Qué pasa? ¿Me de gol? Sí, claro Aparte, guapo Y te veo a Zidon Estoy... Open Fake Casi, bro Casi, bro Escucha de nuevo, meta A ver, yo me sigo sintiendo mejor con el FN Que con este, eh Te lo entigo Qué golazo, bro I read you the kabu Bro I read you the kabu I read you the kabu I read you the kabu Bro Toma Sí Buah Oh Oh Buah 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 Qué golazo, bro Ay, me pone Greypass Qué tóxico, bro Bro, es que es una puta mierda, bro Es una academia, nene Chat uno El chat El chat El chat, bro Sí, sí, bro, sí, claro Bueno, y tú también, eh, nene que lleva 80 puntos, muerto No, bueno, si le regalan los goles, yo qué hago Ay, qué saiko Qué buen saiko, bro Toma Qué coñado Joder, brutalidad Joder, tío, me cago en la hostia Ay, que no le ha dado Ay, que no le ha dado A nene 170 de ping, has subido de ping, eh El nuevo interreno te va muy bien, eh No, a ver, me va muy bien para mi zona, eh, la verdad Pero para Europa has perdido, eh Un beso de la polla, no juego en Europa Muy bueno, estás jugando ahora mismo No, pero no juego todos los días en Europa En el Valorant voy de puta madre, eh La verdad lo he cambiado por Valorant ¿Sigue siendo un diamantito? Eh, no, platino Qué malo eres, bro Platino soy yo y he jugado 4 rankers, literalmente contadas Bueno, cositas del ciber track, eh Oye, luego dice que no es un bulto, mira el tabudador, tío No, yo, 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 yo chilling, eh Yo, yo, lo dejo jugar Es que tú normalmente los lunes, los lunes barra martes tú vienes tocado, eh Claro, es que estamos a miércoles Estamos a miércoles Estamos a miércoles, no, tío Porque hacía hasta por Claro, estamos a miércoles Has tenido días para descansar, eh La resaca No, a ver, te voy a decir algo A mi no me erraron los goles, eh Pedazo de mierda Pues yo he metido 4 ya, eh Ya, uno de dunk Otro un pase del rival Y que más Cuéntame Párate esa, va Haz puntos Toma Foto Es que estabas campeando el bus de medio, eh Pichón Ah No, no, no Yo caí ahí Y mira, ahí me quedaba Un ratito Dale, bro Esto va a salir muy mal, eh Me he rayado demasiado Man Si la piqueas, es gol No, tío, de verdad ¿Por qué no la peino como Morata? ¿Por qué Morata no me enseña a peinarla, tío? De verdad Vamos a ganar la primera, let's fucking go Qué fácil, bro